¡Suscríbete al canal! A ver que tal os parece A mi la verdad que me ha parecido gracioso Y la primera misión es esta, ¿vale? Esta es la que hemos hecho, la voy a volver a repetir Para que veáis, rescata al Command T. Park De las cartas de tu point Y estuvimos jugando un poco así en plan de chorro En tu móvil pausa hay una tienda Invierte bien esas monedas Porque hay monedas Vais a ver que tengo un rollo muy Metal Slug ¡Qué pay! ¡Buah! ¡Hola, gato! ¡Y somos un ganso! Muy Metal Slug ¡Ah, por cierto! El ganso hace esto No sé por qué, pero bueno Un aterrizaje fantástico Para que el maestro de armas Está encerrado en la prisión De la planta baja Lo dejo en tus manos ¡Buena suerte! También hay compañeros En mitad del combate Que es lo que hace que haya como dos jugadores Pero no sabemos sabido cómo ponerlo Parece que el acceso no funciona Si encuentras el cuadro de mandos Seguro que podrás activarlo La primera pantalla es como un poco relajadita No, no ¡Corre! ¡Que te mato! ¡Toma, hostia! Bueno, las maneras son importantes Para luego ¿Te has cargado la terminal? Creo que ha funcionado Tiene un humor un poco así como estupidente Aparte de disparar También puedo picar También puedo hacer así Disparar hacia abajo Está bastante bien Tiene pinta de ser un juego rápido Y cuando hago combos Cuando empiezo a matar mucho Se rellena la barra de furia Y me hago invencible ¿Verdad? ¡Eh! Vale, esto es cura Curita A los del escudo Por lo que veo Hay que pegarles así ¡Maching gun! ¡Heavy machine gun! Fácil Fácil Muy metales luego, ¿eh? Un segundo, Ghost Llegan refuertos Regular attack Se presentó a voluntario Para ayudarte durante la misión Todo héroe necesita un camarada Incluso Mr. Cops No está ¡Ay! Aliados Los aliados son personajes Que controlan el ordenador Y que te pueden ir a misiones Cada aliado tiene su propia habilidad Y algunas son muy útiles que otras A medida que antes del juego Podrás desbloquear más aliados Conseguirlos todos Bueno, pues venga, vamos ¡Tak! Es Si tuviera un amigo aquí Pues lo pongo a dos jugadores Y se jugaría todo Pero No sabíamos cómo poner ¡Ay, majo! La que te ha caído Es que a quién se le ocurre No me han dado, ¿no? Todavía, ¿no? ¡Mierda! Me ha dado ¿Ha muerto? ¡No! ¡Muere! ¡Ghost! ¡Sayan! ¡Oh! ¡Cómo atacan lanzando huevitos! ¿Eso me ha quitado una vida? ¡Qué guarro, ¿no? ¡Oh! ¡Vida! ¡Qué bueno! ¡Me da toda la vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pachinga! ¡La escopeta! ¡No! ¡Lasco, lasco! ¡Buah! ¡Soku, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¿No qué? Joder, he gastado balas, ¿eh? Porque no quería bajar el N ¡Duck! Aquí la retaguardia, amigo ¡La retaguardia! Aquí igual puedo hacer otro caso Aquí nadie sale Nadie sale con vida Esto no sé qué es, la verdad Salen como bichos pequeños Curioso Creo que la barra es cuando te golpean A mí me da la sensación de que es cuando golpean Pero no sé ¡Cabro! ¡Oh, no! ¡Sia! ¡No me ha dado, no! Ya no sale el ganso, tío No sale el ganso de grande, ¿sabes? Que antes salía O sea, en el... Tienen dos ahora, creo, ¿no? ¡Súper Saiyajin! ¡Oh, thank you! ¡Vamos! Ya está ¡Mierda! ¡Sí! ¿Qué pasa, Duck? ¡Ahí va! Quiero comprar una cosa Que siempre se me olvida Y puede ser... Vale, que las dos pistas están... Joder, hijo No te disparas a tu minua ¿Cómo estamos, Ghost? Por lo que he podido ver Ya estás cerca de Buck El maestro de armas Espero en esta zona A ver si lo encuentras Ten cuidado Místicos, podéis parar hacia abajo Si estás en el aire Retroceres tu arma Te permite mantener en el aire Un poco más Si dominas esta trica Es que llueve Perfecto ¿Por aquí no se puede ir? Ahí está, Ghost ¿Qué quiero decir? ¡Me has salvado! ¡Huyamos de aquí rápido! Pues si no te he salvado Ni siquiera había abierto La puerta, tonto Hostia, es verdad Que este ha dado armas Hola Guerni 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 Boss Igual me mata Mira, el cerdo también golpea ¡Dale, cerdo! Buah Jodido Vamos a ver ¡Súper Saiyan! Buah, chaval ¡Me has dejado! ¡Me sale un trofeo! ¡Es el alcalde de la prisión! A la alcalde de la prisión Le han dado la jubilación ¡Guau! ¿Es o no es? ¿Es o no es? Metal Slug ¡No, cabrón! ¡Me he salido sin querer! ¡Ah! Es muy Metal Slug Literalmente ¡Vamos, Dark! ¡No te quedes para atrás! ¡Dark! ¡Corre! ¡Corre, Dark! ¡Corre! ¡Huye de la prisión! ¡Lo has conseguido! ¡Te veo en el monitor! ¡Espera! ¡Activando el radio extractor! ¡Spock! ¡Ah! Vale, vale Se van a olvidar de mi colega Y esto es lo que hace Que juegue un profesional Llama al cuervo ¡Estános, tío! ¡Hostia, el cuervo! ¡Mira qué guapo! ¡Me llama, su majestad! Parece que un garso Cazarraco pesas Ha estado causando Alboroto nuestro Todo el centro de detención Confío en que puedas solucionarlo Cuervo Confío en ti No me hagas arrepentir ¡En descuido, majestad! ¡Ahora mismo me encargo! ¡Aaah! Me recuerda al cuervo De este De este De jo... Joder, no me acuerdo Cómo se llamaba ya Siete progreso Vamos a joder Otra pantallita Yo creo que da tiempo Destruir el rey del convoy Vale Vamos para allá Bueno, en tu Pausa Tienes Que las monedas He visto que no se almacenan ¿No? No me ha aparecido No, no se lo almacenan ¡Eh! Tengo a Kans Ahí va a decir ¿Hay libertad? ¡Hostia! Salto y... Otra de terrencia Que asombroso Tu objetivo es El convoy de armas En vista Satélite Veo el convoy Está repostando En el resto O sea Al oeste De donde estás Suerte Vamos a pegar A mi puñadito Es cabrón ¡Camino, hombre! ¡Uh! ¡Buah, tío! Eso sí que es Metal Slug A mí no me jodan ¡Dios! Muy copi... Bueno, copiado Pero en el buen sentido Que me está gustando ¿Sabes? Pero que me está sorprendiendo ¡Chester! ¡Vamos! ¡Eh! Más ló Más ló Más ló ¡Ah! ¡Ah! Buah, pedazo de combo, ¿no? Dame la vida Cabrón Ah, tío, es que... Si que rápido No Dock se ha quedado abajo, macho ¡Ja, ja! Le he pasado por no mirar para arriba ¿Se puede ir por aquí? Sí Supongo igual hay que hacer Cabrón ¡Mierda! Me he movido, Paulo ¿Qué veo, Machingan? Ah, vale Perfecto Mira cuenta monedita ¿Esto se rompe? No ¿Se puede llamar a... Vehículos, pistolas Hay muchas, vehículos Hay una, vamos a comprar ¡Ah, no me da tiempo! O sea, no tengo dinero todavía Vamos a ahorrar para el vehículo ¡Qué mola el vehículo! ¡Ah! Que parece cabrón ¡No os fatéis al ganso! Que viene de un juego solitario En donde tiene que putear a la gente Para salvar el universo A los amigos A los patos aventuras ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¡Que no sé qué pasa! ¡Ay, qué putada! ¡Ay, qué putada! No sé qué ha pasado ahí La verdad Voy a ser sincero Joder, macho He hecho una muerte súbita En esa decisión Está guapísimo el juego Buah, ahí no sé si me caigo O me muero ¡No salto! Ah, es verdad Joder, que puedo hacer esto Coño, soy tonto El dash este ¡No! Vale, va a ser difícil ¡Eh, no! No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado Se me olvida el dash ¿Qué me da? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, compadre! Vale ¡Qué putada! ¡Oh! ¿No más? Mira, muy fácil Yo me he complicado la vida ¡Ay, agachado! Que no me podéis dar ¡Qué putadilla! Encuentro el convoy de armas Ya mía, yo puedo llamar A un vehículo, ¿no? Creo El cuervo, ¿verdad? Podría haberme disparado, ¿no? El cuervo me recuerda a alguien, ¿no? Hostia, esto se da referencia A Maz Max Literalmente Se parece un poco, ¿no? A Maz Max esto, ¿no? Te has colado en el convoy de armas ¡Bien hecho! Amanza el camión Cabecilla y destruyelo Perfecto ¿Esto se rompe? No ¡Puñetazo! ¡Picotazo! ¡Picotazo! ¿Cómo mato a esto? ¡Ah, no se le mata! ¡Pero muere! ¡Muérete! ¡Se me ha matado! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Vale Veamos ¿Cómo se hace esto? ¡Amigo! Vale, estaba diciendo yo Si no, no salto ¡Mira cómo tirado el huevo el otro! Cabrón, me he cerrado aquí No me podía mover ¿Debería llamar a un vehículo? Llamo el vehículo en el jefe ¿Se puede llamar el vehículo en el jefe? ¿O ya no se puede? ¿Qué te creías? ¿Qué pensabas que estabas vivo? ¡No te iba a matar! Si es que De verdad Sois tontos, eh ¡Pato goto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo súper lento Cabrón ¡Piom! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ya nos falta ¿En serio? ¿Se cae al suelo? ¿No muere? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! Le daba un botón Que no debía ¡Uy no! A ver Está siendo fácil Pero es que este tipo de juegos Tampoco se tiene que complicar ¿No? La marrana ¿No? Digo yo ¿Hola? No me puedo ir Estoy siempre en el medio Tío Ah, vale ¡Tienes balas infinitas! ¡Dispada! ¡Mata! ¡Destruye! ¡Destroza! ¡Joder! ¡Hombre! ¡No! ¡Me equivoco siempre! ¡Mata! ¡Me equivoco siempre! ¡Motor! ¿Sabes que le doy? Le doy al triángulo Y con el triángulo sales Bueno, mira Perfecto Como que esa zona Es un poco Larga, ¿no? Iba a decir, ¿no? No, iba a decir Como que esta zona Es un poco larga, ¿no? Como manqueo aquí Segunda pantalla Manqueo Como un cabrón Bueno, ¿qué? ¿No viene a alguien? Tarda mucho en venir En esta zona Yo creo que los mato Demasiado rápido ¿No? Es que me he quedado Y atascado en el medio Tío Menos aquí me puedo mover ¿Dónde está el cuervo? Tiene que aparecer el cuervo Con alguna super arma Algo a vuestros El vehículo El vehículo tocho ¿Hola? ¡No! Me dijo Ah, tío Yo tengo dos vidas Jodido, ¿eh? Aquí me morí Porque salí del vehículo Sin querer Mira Estas llamas ya, ¿eh? El vehículo Me aburro Que salga un jefe Que salga algo ¿Sabes cuando pongo La velocidad? ¿Hola? Joder Habéis tardado, ¿eh? ¿O has tardado, macho? Fuera Ah, vale Que tengo que seguir usándolo Mierda No me vais a destruir La mecánica Soy super poderoso Buah, quita ¡Quita! ¡Quita! Aquí no hay compañero Por lo que veo Buah, qué maldito Me imagino Me imagino que las dos Primeras pantallas Que me he muerto Justo le iba Justo le iba Justo le iba A la transformación Ahí está El cuervo Hostia Soy un gato Soy un ganso Un poco ¡Gordo! Warning Warning Voz Buah Buah ¿Cómo te ha parecido esa, cabrón? Uh, 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 uh No Bueno, no quería coger la vida Pero bueno Hostia La física, eh Cabrón ¿Por qué hay un oso? ¿Por qué hay un superviviente ahí? Como de la nada No, lo mato No Voy a ir a una tienda ¡No! Hostia Tarda, eh Tarda la tienda en venir, eh Vamos allá Hostia Por haber pedido Qué hijo de puta Por haberlo pedido Cabrón Tarda, 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 tarda Vamos a pedir ya el vehículo Ahí, ahí te tengo, chaval Oh, una bebida De puta madre Uy, iba a coger la vida Pero no Warrier Una D Buah, qué vergüenza Bueno, cabrón Es que me he muerto cinco veces Ha parecido uno de los mejores en la armería Esto sería la armería, ¿no? Tu velocidad va a se aumentar Mantén el botón de bolteretas Para botar sobre tus enemigos ¿Y ahí abajo que hay? Tu barra mente dura más Vale Y los compañeros que estaban por aquí, creo Bueno, tenemos dos Vamos a llevar al cerdito La próxima vez Ganza con todas tus fuerzas No tiene efecto alguno Pero sienta bien, ¿no? Dispone una bomba que botará Un rato y luego explota Bueno, vamos a probar este un poco Ok, ¿cuánto llevamos? 25 minutos Lo dejamos aquí Primer contacto De putísima madre Divertidísimo Manqueado La hostia Me gusta bastante ¿Cómo es? Mitty Mitty Ghost Vamos a subirlo como serie Tranquilamente ¿Vale? Para los lunes Y... Y los viernes Pues subo juegos retro O empezaré a subir El Bad Boys Que ya lo tengo grabado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Aaah! 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 ¡Aaah!